Música Estamos en Centenario, nos ha recibido con este programa itinerante, Legislatura de la Casa de Todos, esta propuesta educativa e interactiva que propone la Legislatura del Neuquén. Música Muchas gracias al vicegobernador Rolando Figueroa y al equipo de la Casa de las Leyes por traer a Centenario esta herramienta para que los chicos conozcan la labor que se realiza día a día y sobre todo a través de la tecnología. Música